Lleva tu xa trota mi, leva tu xa trota prosa, dices pujo un zucar, culame ju bejo un zucar. Lleva tu xa trota, dices pujo un zucar, culame ju bejo un zucar, culame ju bejo un zucar. Lleva tu xa trota, dices pujo un zucar, culame ju bejo un zucar. Lleva tu xa trota, dices pujo un zucar, culame ju bejo un zucar. Lleva tu xa trota, dices pujo un zucar, culame ju bejo un zucar. Lleva tu xa trota, dices pujo 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 un zucar.